El director de Planeación Nacional ha elaborado un video para defender el programa Serpilo Paga. Yo quisiera hacer tres comentarios sobre dicha justificación. Lo primero, no es bueno para una democracia que la misma entidad que creó el programa Serpilo, que lo diseñó, que lo propuso el ministerio, que es la más beneficiada, también sea la que lo evalúe. Eso no es bueno en ninguna democracia. Segundo, el director dice que el programa Serpilo Paga le ha permitido a los pilos ingresar a la universidad, a los pilos que corresponden a este trato 1-2-3. Eso no está absolutamente en duda. El programa es muy bueno para los pilos. La pregunta es otra. Es bueno para el país que haya una transferencia masiva de recursos hacia las universidades privadas. Esa es la pregunta. Lo tercero que dicen es que el promedio en las pruebas Saber 11 pasó de 250 a 256 puntos. Es un incremento supremamente reducido. Realmente sería un punto de cada 50. Es muy, muy, muy pequeño. Pero lo que es totalmente extraño es que el director de planeación nacional puede atribuir a un solo programa, a un solo factor, ese pequeñito incremento. En realidad es muy probable que esté equivocado. La explicación es muy sencilla. Los incrementos que tuvo el país en quinto y en noveno son mayores que en once. Y en quinto y en noveno no hay programa Serpilo Paga. Por lo tanto, su explicación muy seguramente está equivocada. Es más probable que programas como Jornada Única, pero sobre todo el programa Todos Aprender, que lleva cinco años en marcha, que cubre cuatro mil instituciones, sea el que explique ese pequeñito incremento en las pruebas Saber. Hoy marcharon miles de jóvenes en 32 ciudades del país. Yo le pido al director de planeación, al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación y al presidente de la República que los escuche. En realidad, ellos hoy corearon.